Ya llegó, ya está aquí Salvador Grimaldo, y queremos que cantes, porque hoy vienes guapísimo. No, bueno, y además, ¿sí viste que me cortaron el pelo y la barba y toda la cosa? Sí, la barba, el cabello, el botacho, la piel se te ve más radiante totalmente. Como de bebé, así. ¡Ándale! De bebé como de noventa y... no, como de bebé. Un saludo para mis amigos de Romero Club, que fueron los que me hicieron el favor de ser... De polvo, porque dijimos que se te vea tu piel radiante. Aquí nomás que tengo así, mira, no sé si tiene un remedio para las uñas enterradas, yo tengo una aquí en la cama. No, no es cierto. No, no es cierto. ¡Ándale, cántalo! Vamos a cantar mejor, o sea, es un tema del maestro Roberto Carlos de Brasil, de allá del meritito norte de Brasil. Muy bien. Vámonos pues con ese tema, buenísimo. ¡Vámonos pues con ese tema, buenísimo! ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí, porque me quedo callado, cuando me sabes herir, con todos esos reproches, que no merezco de ti. Porque en la cama doy vueltas, mientras tú finges dormir, pero si quieres yo quiero, y no consigo fingir. Tú eres el grave problema, que yo no sé resolver, que acabo siempre en tus brazos, cuando me quieres tener. Pero resulta que yo, sin ti no sé lo que hacer, y a veces me desahogo, me desespero porque, tú eres el grave problema, que yo no sé resolver. Que acabo siempre en tus brazos, cuando me quieres tener. Tú eres el grave problema, que yo no sé resolver. Cuando me quieres tener, que acabo siempre en tus brazos, cuando me quieres tener. ¡Ea! ¡De Roberto Carlos! ¡Bravo! ¡Muchas gracias por ustedes! Eso que fue, desahogo. Teléfono, contrataciones, todo. Los invito a que me marquen al 332497-9026-332497-9026. Le recordamos que estamos musicalmente a sus órdenes, las posadas ya están aquí, y estamos obviamente con todas las medidas de seguridad. Toda la gente que me hace el favor de colaborar conmigo en mi show. Todos, todos muy saludables, muy sanos, muy cuidadosos, todos ellos, todo se desinfecta antes y después, como decía el dicho por ahí. Así de.